Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría llamada Fuerza y Trabajo, la cual es destinada a noveno año. Mi nombre es Isaac Camacho y soy el coordinador de ciencias. Esperemos que esta tutoría les sea de mucho provecho. Comencemos. Precisamente vamos a iniciar definiendo el concepto de fuerza. Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. La fuerza tiene varios elementos. Vamos a definir algunos de ellos. La magnitud se refiere a la cantidad de fuerza que se está aplicando. El punto de acción es precisamente el lugar donde se aplica la fuerza. La dirección es la orientación de la aplicación de dicha fuerza y el sentido es el que permite indicar si la fuerza se aplica hacia adelante o hacia atrás. Para medir la fuerza se ha diseñado un instrumento llamado dinamómetro. La unidad de medida de este instrumento es el Newton, inventado por el científico Isaac Newton, que además fue un filósofo, un gran inventor, alquimista y matemático inglés. Podemos definir muchos de los aportes de este científico. Por ejemplo, describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica que llevan su nombre. Vamos a definir algunos tipos de fuerzas. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta fuerza actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Acá tenemos la imagen y observe que si nosotros ponemos un objeto en una mesa, la fuerza normal es perpendicular a las fuerzas de contacto. Otro tipo de fuerza es la fuerza de tensión, que es la fuerza al ser aplicada a un objeto o un cuerpo elástico. Como por ejemplo, una polea. Otro tipo de fuerzas es la fuerza de rozamiento o de fricción, que es la fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. Otra fuerza es la fuerza elástica, que es la ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición normal. Y estos resortes almacenan un tipo de energía que se le llama energía potencial. Otro tipo de fuerza es la fuerza gravitatoria, que se da entre dos cuerpos, que aparece una fuerza de atracción denominada precisamente gravitatoria y depende de las masas de cada uno de los cuerpos, además de la separación entre ellos. Un ejemplo concreto es la fuerza gravitatoria que permite la separación entre la tierra y la luna. Y por último tenemos la fuerza de gravedad, que es la fuerza con que la tierra atrae los objetos hacia su centro. Esta fuerza es precisamente la que genera que los objetos caigan. Comúnmente hay dos conceptos que se confunden y que uno se utiliza como sinónimo de otro. Sin embargo, no son lo mismo. La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo y se determina con una unidad fundamental que se llama kilogramo. Ahora el peso es la fuerza con que un cuerpo atrae a otro hacia su centro. Popularmente decimos que nuestro peso es de 55 kilogramos, pero en realidad lo correcto es decir que mi masa es de 55 kilogramos. Ahora bien, en esta videotutorial lo que vamos a hacer es explicar algunos ejemplos que nos permiten relacionar tres unidades relacionadas con este tema de fuerza, las cuales son masa, fuerza y aceleración. Recordemos que para resolver los ejercicios es importante hacer un planteo o una lista de los datos que tenemos y de la incógnita para así entenderlo mejor. Cuando ya tenemos ese primer paso, vamos a seleccionar una fórmula y luego vamos a sustituir los datos que nos permiten resolver el ejercicio. Expliquemos el ejemplo uno. Dice, a un cuerpo se le aplica una fuerza de 20 newtons hacia adelante y adquiere una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del cuerpo? M. 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 10 kilogramos. Vamos con el ejemplo 2. Dice, un carro de 245 kilogramos se queda varado en medio de la calle y hay que empujarlo para que arranque. Determine la fuerza que se debe ejercer para que pueda arrancar con una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. En este ejemplo 2, note estimado estudiante que la incógnita o el dato que no conocemos es la fuerza. Tenemos la masa y tenemos la aceleración. Por lo tanto, escribimos la fórmula que nos resuelve el ejercicio. En este caso, la fuerza es igual a la multiplicación de la masa con la aceleración. Sustituimos los datos. La masa es 245. La aceleración es 1,5. En este ejercicio nos damos cuenta que la respuesta es que se necesita una fuerza de 367,5 newtons para poder arrancar el carro y que acelere a 1,5 metros por segundo al cuadrado. Continuemos. Ahora vamos con el ejemplo 3. Determine la aceleración que experimenta un carro de juguete al empujarlo con una fuerza de 14 newtons si tiene una masa de 6 kilogramos. Realizamos el planteo o los datos. La masa es de 6 kilogramos. La fuerza es de 14 newtons y en este caso nos están pidiendo averiguar la aceleración. La fórmula que resuelve el ejercicio es la división de la fuerza con la masa. Por lo tanto, sustituimos los datos. 14 dividido entre 6 da como resultado 2,33. 3 metros por segundo al cuadrado. Es muy importante que usted recuerde que las unidades de medida para la aceleración son precisamente los metros entre segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta del ejemplo número 3. Ahora, vamos a explicar el concepto de trabajo que de igual manera se resuelven algunos ejercicios o problemas para determinar alguna de las variables. Primero, vamos a explicar el concepto de trabajo. Es la de... el resultado de multiplicar la fuerza por la distancia que se mueve un objeto. Es una magnitud vectorial y se mide con unas unidades de medida llamadas julios. La forma como se relacionan estas unidades lo podemos ver en el ejemplo siguiente. Dice, si se empuja un armario con una fuerza de 230 newtons y este se desplaza 2,5 metros al este, ¿cuál será el trabajo aplicado? Al igual que los ejemplos que explicamos anteriormente, es importante hacer la primera parte que se le ha llamado planteo o datos. Tenemos la fuerza de 230 newtons. Esto que dice se desplaza 2,5, eso va a ser la distancia a la cual se ha desplazado en este caso el armario y la letra W va a ser la incógnita. Lo que queremos averiguar que en este caso sería el trabajo. Copiamos la fórmula, sustituimos los datos y quiere decir que el trabajo realizado por el armario va a ser la multiplicación de la fuerza con la distancia. El resultado de este ejercicio nos da 575 julios y la respuesta sería el trabajo aplicado es de 575 julios al este. ¿Por qué al este? Porque el trabajo es una magnitud vectorial. Recuerde la diferencia entre unidades vectoriales y escalares. Una unidad vectorial es la que requiere una dirección, mientras que las vectoriales no requieren una dirección. En este ejemplo que estamos explicando, note que se indica que el objeto se desplaza al este. por lo tanto se debe indicar que el trabajo aplicado es hacia esa dirección. Con esto damos por finalizada la tutoría. Esperemos que le sea de mucho provecho para su estudio. Hasta luego.